Hola, queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal. Esla Turcolu puso fin al chisme, la relación entre Alil Brahim Ceyhan y yo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Esla enfatizó que la relación entre ella y Alil Brahim Ceyhan es real y especial en un evento al que asistió. Esla dijo, la relación entre nosotros es muy especial, nuestros sentimientos son reales. Es una completa mentira que estoy en otra relación, y con estas palabras volvió a revelar la importancia del tiempo que la pareja pasó junta y su vínculo emocional. Esla afirmó que la mayoría de las noticias en las redes sociales y en la prensa se crearon citando escenas de la serie. Lo que sucede en el escenario de la serie no debe confundirse con nuestra vida real, dijo, añadiendo que los espectadores y fans no deben olvidar que la serie es una producción ficticia. Además de los emotivos momentos que compartió con Alil Brahim Ceyhan, Esla Turcolu también expresó lo valiosos que fueron para ella los momentos que pasaron juntos. Alil no es solo un compañero para mí, sino también una fuente de apoyo emocional. Cada momento que paso con él es precioso para mí, afirmó. Con esta declaración, Esla pidió a sus fans y al público que muestren más respeto por la relación entre ambos. En lugar de criticarnos, deberían centrarse en nuestros bellos momentos. No hay lugar a especulaciones sobre el origen y la realidad de nuestra relación, afirmó, dando un mensaje claro. Las declaraciones de Esla fueron recibidas con entusiasmo por sus fans. Esla, que adoptó una postura clara sobre su relación con Alil Brahim Ceyhan, anunció que planea participar en más proyectos en los próximos días. El apoyo de Alil es muy importante en mi trabajo. Queremos lograr mayores éxitos juntos, afirmó, dando mensajes esperanzadores sobre el futuro. Esla Turcolu puso fin a los rumores expresando claramente su relación con Alil Brahim Ceyhan. El dúo declaró que continuarán apoyándose mutuamente tanto en su vida privada como en sus carreras. La relación entre Esla Turcolu y Alil Brahim Ceyhan comenzó a atraer más atención, especialmente con los acontecimientos recientes. Si bien el dúo fue visto frecuentemente juntos en publicaciones en las redes sociales, también impresionaron con su armonía en los sets de la serie. Si bien esta situación aumentó la curiosidad de sus fans, las declaraciones de Esla revelaron que las bases de su relación son sólidas. Al afirmar que la fuente de los rumores en los medios son en su mayoría escenas de series de televisión, Esla afirmó que le entristece que esas noticias se confundan con la vida real. Hay momentos especiales en la vida de cada uno, y debemos tener cuidado al compartirlos. También debemos recordar que todo es público, dijo, recordando a sus fans y periodistas. Esla enfatizó que Alil Brahim no solo era su amante sino también su mayor apoyo. Es una persona que me apoya en mis momentos difíciles y comparte mis alegrías. Esto es muy valioso para mí. Evalúe nuestra relación tal como la vivimos en la vida real, no solo como la ve en una serie de televisión o en los medios. Dijo. Las declaraciones de Esla fueron recibidas con gran apoyo por parte de sus fans. Mientras llegaban mensajes amorosos para Esla en las plataformas de redes sociales, muchas personas celebraron la felicidad de la pareja. Después de las valientes declaraciones de Esla, el amor verdadero siempre gana. Se compartieron mensajes como estos. Sus fans expresaron que creen que su relación es real y no ficción. Esla también habló sobre los nuevos proyectos que realizarán junto con Alil. Nos verán más en las pantallas. Es una gran experiencia trabajar juntos y crear nuevas historias, dijo Esla, generando entusiasmo al dar pistas sobre nuevos proyectos a sus fans. Tenemos lindas sorpresas, estad atentos. Con sus declaraciones dio un mensaje esperanzador sobre el futuro. Las declaraciones de Esla Turcolu sobre su relación con Alil Brahim Ceyhan fortalecieron el vínculo entre la pareja y se convirtieron en un nuevo rayo de esperanza para sus fans. El dúo parece decidido a atraer la atención de los medios y poner fin a los rumores mientras continúan siendo socios solidarios tanto en su vida profesional como personal. Tras las declaraciones de Esla, se espera más información y novedades sobre la relación entre ambos en los próximos días. Mientras observamos con curiosidad cómo tomará forma su relación, los fanáticos esperan que Esla y Alil emprendan más proyectos juntos. Las declaraciones de Esla Turcolu también arrojan luz sobre cómo el mundo de las series de televisión afecta las historias de amor. Al afirmar que la atmósfera romántica creada en el fondo de las escenas de la serie de televisión crea un vínculo especial entre los dos actores en la vida real, Esla dijo, «Sí, estamos filmando una serie de televisión, pero nos conocimos en el proceso. Y lo que sentimos es real». Las palabras de Esla también fueron una respuesta a la idea de que las experiencias amorosas en los sets suelen depender de la suerte. Nuestra relación se desarrolló no solo frente a la cámara, sino también durante nuestros momentos en el set. Fue un proceso en el que ambos formamos un vínculo emocional. Esto no es solo un negocio, también hay amistad y amor, dijo, enfatizando que establecieron una amistad más allá del trabajo. Esla y Alil recientemente comenzaron a pasar más tiempo juntos y a asistir a eventos conjuntos. Si bien esta situación aumentó la seriedad de la relación de la pareja, también llamó la atención de sus fans. Esla afirmó que su tiempo con Alil fue una fuente de motivación para ella. «Pasar tiempo juntos es una fuente de relajación para mí. Es maravilloso ver crecer nuestra relación tanto a nivel privado como profesional», dijo. Estas declaraciones de Esla le hicieron revisar sus relaciones con la prensa. «Debemos establecer una comunicación sana con los medios de comunicación. Queremos proteger nuestra privacidad, pero también es importante dar información precisa a nuestros fans», afirmó, apelando a los medios de comunicación para comprender mejor su relación. Tras sus declaraciones, los mensajes de apoyo tanto a Esla como a Alil se difundieron rápidamente en las redes sociales. Recibió reacciones positivas como Esla y Alil representan el amor verdadero. El apoyo de sus fans a su relación le dio fuerza a Esla. «Su apoyo es muy importante para mí. Ese apoyo se convierte en nuestra fuente de motivación mientras intentamos proteger nuestro amor», añadió. Sin embargo, Esla no mencionó las presiones y dificultades que trajeron sus relaciones. Ser famoso a veces puede dificultar tu vida privada. Tener los ojos de todos puestos en ti también se refleja en tu relación. «En tales situaciones, nos unimos más», afirmó, expresando las dificultades experimentadas por los dos socios. Las valientes y sinceras declaraciones de Esla pintaron un panorama esperanzador sobre el futuro de su relación y emocionaron a sus fans. El dúo se está preparando para entrar en una nueva era de sus vidas con nuevos proyectos. Nuestra historia apenas comienza. «Creo que juntos crearemos muchos recuerdos hermosos», dijo, dando mensajes de esperanza para el futuro. Como resultado, la relación entre Esla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan se destaca no solo como una historia en serie, sino también como el amor y el apoyo mutuo de dos personas. El dúo parece decidido a mantener el compromiso mutuo tanto en su vida personal como en su carrera. Sus fans también están ansiosos por presenciar su viaje juntos. Gracias. Gracias.